el de qué se trata digamos que la que siempre tiene que ser como con un intercambio con la normalmente suelen ser ferias digamos de entre nacional y internacional y vamos a dar un proyecto para que podamos seguir con esta función de la preparación artesanal ellos creo que siguen también a preparar personal en el centro en toda la juventud que tiene la primaria que normalmente lo preparan para que tenga una diploma para que esté preparado la diploma de preparación y al mismo tiempo la primera parte de la juventud porque estamos en el sector de la juventud y el sector de la juventud y el sector de la juventud y el sector de la juventud es que hicimos un proyecto de la juventud y el sector de la juventud con la juventud y el sector de la juventud y la juventud y el sector de la juventud y la juventud esto es un proyecto de oficina y la juventud y él como un ingeniero de aplicación como un ingeniero de aplicación con el ministerio de la preparación la que financia siempre debajo aquella persona que se dedica a la artesaná siempre que esté preparando físicamente en el local donde le están preparando y también lo que es el visual normalmente en otro centro el artesaná la cámara de comercio el artesaná tiene un convenio con la artesaná el 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 artesaná pero si me ame lejos de la zona